Muchas gracias a los invitados, y voy a dejar ahora al licenciado Papá Villagona, próximo alcalde de la Ciudad de Uruguay. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Bienvenidos a la verdadera casa del Partido Nuevo Presista de la Ponce, el comité de este servidor y del próximo inseguro gobernador de Puerto Rico, Luis Portuino. Bienvenidos a todos. También la de nuestro próximo inseguro comisionado residente Washington, Pedro Villagüisi, que también estuvo adoptivo de Ponce. Como lo vio, la ciudad es Luis Portuino. Hoy, con esta caminata simultánea, damos la recta final al gran triunfo de nuestro partido en Ponce, que será coordinado el 4 de noviembre. Ese triunfo que tanto necesita Ponce en Puerto Rico, será garantizado con estos dos caballeros que tengo a un lado. Solo Luis Portuino, solo Pedro Villagüisi garantiza el triunfo que nuestra patria ha hecho con la necesidad. Y yo les digo a ellos, que pueden contar con Ponce, con la mayoría del pueblo progresista de Ponce, que se manifestará en la urna este próximo noviembre de marzo para ponernos con la liga de arena para este triunfo grande que el partido no progresista necesita para Ponce y para Puerto Rico. A los compañeros les digo, pueden contar con Ponce, pueden contar con este servidor. Y este movimiento patriótico que comienza la tarde de hoy no descansará hasta que logremos ese triunfo necesario para Ponce y para todo Puerto Rico, con la papelera que tenemos aquí en esta mesa sentada. Que Dios me lo bendiga a todos. Bienvenidos a Ponce, 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 en el resto del parque, en Nueva Palma.